Significado espiritual de la cucaracha A algunas personas no les gusta este insecto, pero es necesario añadir que es igual que cualquier otro ser vivo. Las cucarachas también poseen un significado espiritual, de la misma manera que las mariposas, de las que más se le conoce su significado o que las libélulas. Encontrar una cucaracha en tu hogar normalmente es señal de que no temas, pues el éxito está cerca y se te pide resistencia y fortaleza para lograr todos tus objetivos. Simbólicamente es señal de resistencia, fuerza y superación, ya que son capaces hasta de sobrevivir a una bomba nuclear y a cualquier situación tremendamente adversa. Ver una cucaracha significa que es momento de resistir, adaptarse a cualquier situación, venga como venga y ser fuerte, pues el resultado de perseverar y ser fuerte trae éxito. La sencillez es algo que te ayudará a adaptarte a cualquier cambio o adversidad, pero sabes que posees una fortaleza innata que te permitirá resistir ante lo que sea. Si simplificas te resultará más fácil y de esta manera superarás los obstáculos. No escuches a tus miedos, ni a los miedos de tu mente, del ego y confía más en la vida. Vive en plena presencia, vive en lo que es. La cucaracha te insta a experimentar el gran poder que posee la humildad. Aprendiendo e interiorizando esto, saldarás cualquier cuenta pendiente a nivel energético. Y te liberarás del ego. Si abres el corazón para ver más allá, podrás abrazar aquellos sentimientos o personas que no te gustan, pero que están en tu vida para enseñarte algo. Y de esta manera sanarás y dejarás de depender de lo que otros piensen o digan, interiorizando que la soledad es necesaria para aprender a escuchar tu interior. Si simplificas tus hábitos de vida, te darás cuenta de que no necesitas tanto. El consejo de la cucaracha es No te dejes pisar por otras personas, ni por ninguna situación. Aprende a poner límites a otros, a no dar tanta importancia a lo que te daña, a ser autosuficiente, a alimentar tus pensamientos de empoderamiento. Y a confiar en que si continúas hacia adelante con positividad, el éxito está asegurado. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Confía en ti y confía en la vida. Ver una cucaracha en tu hogar o en la calle, como ves, es símbolo de empoderamiento personal, de fuerza y de superación. Un mensaje realmente valioso que te aportará la fuerza y confianza necesaria que necesitarás en este momento. Si lo deseas, en el apartado listas, tienes el significado espiritual de otros animales, así como una carpeta donde también puedes ver los animales de poder. Abajo te dejo el enlace a alguno de estos vídeos que pueden ser de tu interés. Si te ha gustado, me encantará recibir tu apoyo con un like y con tu suscripción para que sepa que deseas ver más vídeos como este. Muchas gracias y bendiciones. Sigamos expandiendo luz juntos. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Gracias!